Hemos visto muchas veces como la Palabra de Dios se difunde de una manera sorprendente, como alcanza no solamente rincones inesperados del mundo, sino también rincones inesperados de nuestro corazón. Hace poco veía una noticia de una jornada de la juventud, pero con una característica especial. Lugar de celebración, China. Las fotos, las imágenes impactan. No estamos acostumbrados a ver este país, China, al que todo el mundo asocia con el comunismo expresando su fe. Es solamente un ejemplo de cómo puede llegar el poder de la Palabra a esos rincones del mundo. Pero lo mismo sucede con nosotros mismos. Es decir, también nosotros somos cada uno un mundo. Y hay regiones a las que visitamos mucho, y hay regiones interiores a las que muy poco visitamos. Pero también allá quiere llegar la Palabra. También allá quiere hacer su obra. También allá quiere transformar lo que somos, lo que creemos, lo que vivimos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios.